De la dictadura chavista a la transición democrática en Venezuela. Ha pasado solo una semana del juramento como presidente encargado, la fórmula tiene su gracia, de Juan Guaidó en el centro de Caracas, en Venezuela. En términos históricos, no se puede analizar el futuro inexorable, pero sí, en una semana se pueden sacar muchas conclusiones. Me voy a quedar con tres. La primera, esto va absolutamente en serio. Esto no es una asonada de cuatro políticos jóvenes. Aquí, Estados Unidos, Colombia, la oposición, Brasil, han trabajado desde hace muchísimo tiempo muy en serio. Maduro lo sabe y no hay marcha atrás. Dos, se trata de detener la hambruna, la sarna, la miseria lo más rápidamente que se pueda. Ayuda humanitaria. Es la prueba del nueve y el primer ki de la cuestión. Y lo más importante, este tipo de procesos ya no se hacen invadiendo Panamá, invadiendo Granada, cargándose a Saddam Hussein y dándote la vuelta, reventando Libia y empalando a Gaddafi. Ya no se hace así. Ahora se hace con inteligencia, con mayúsculas. Y en eso se está. La cuestión es cómo conseguir una transición pacífica, teniendo en cuenta que la mitad de la población venezolana está armada. Una transición de la dictadura chavista, con el botarate este de Maduro en un narcoestado, hacia una democracia plena en Venezuela, como digo, con la mitad de la población armada. Esa es la cuestión. Una transición democrática, no sé si a la española, seguramente más difícil todavía, a que no suena. No sé si a la española, no sé si a la española, no sé si a la española.